A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Vamos con los ingredientes. Venga, vamos por allá. Mira, tenemos un hígado de pato fresco, que la receta la he puesto de 400 a 500 gramos, este lo he traído de 700, pues un poco más grande para que veáis un foie bonito. Tenemos pimienta, tenemos sal de las salinas de Naval, que es magnífica la sal, tenemos vino de Montesierra Crianza, que vamos a hacer el caramelo. De bodegas Pirineo, ¿no? De bodegas Pirineo, tenemos azúcar y tenemos clavo aromático. Es decir, con todo esto vamos a hacer un micuyo de puato, que está... Tenemos una olla con agua hirviendo. A ver, vamos ya con la oración. Venga, vamos con la oración. Vamos a limpiar el hígado de pato. El hígado de pato, como veis la cámara aquí para que se vea mejor, tiene dos lóbulos. Lo vamos a hacer en la madera, ¿no? Sí, lo vamos a hacer en la madera, que es un poco más grande, y vamos a separar las dos partes del foie. Sí. ¿Vale? Y lo vamos a limpiar. Nos vamos a imaginar que el foie tiene unas venas que hace como una Y, ¿no? Sí. Ahí, y tiene dos vedas centrales. Y entonces lo que vamos a hacer, con un cuchillo de punta redonda, vamos a ir abriendo el foie. Hasta encontrar esas venas, ¿no? Efectivamente. ¿Ves? Ya tenemos ahí, más, ¿ves cómo está la vena ahí? Tenemos la vena. Sí, se le ve perfectamente. A ver si lo puedo ver en la cámara, yo creo que lo ve perfectamente. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ir estirando con el cuchillo. Como huele el foie, el foie, ¿eh? Vamos a ir estirando ya con el cuchillo y ya tenemos la primera. ¿Ves? Ya lo tenemos limpio. Muy bien. Vamos a dejar esta parte, porque vamos a hacer dos elaboraciones hoy. Una que vamos a enseñar a hacer el miquiz y otra que el empate lo vamos a hacer con foie a la plancha, con la reducción del vino igualmente. Vamos a dar dos opciones a nuestros telespectadores. Efectivamente. Entonces ahora vamos a coger el foie, le vamos a salpimentar. Muy bien. Vale. Le echamos la sal, le echamos la pimienta y ahora viene una cosa muy facilita, que lo que vamos a hacer es estirar un trapo, ¿vale? Lo vamos a hacer como se hacía antes y vamos a volver al estado natural del foie, ¿ves? Y lo vamos a envolver como si fuera para regalo. Fíjate, qué curioso. Ahí. Yo me lo estoy fijando bien porque esta receta la quiero ya hacer en casa. Ahí, ¿ves? Ya tenemos el trapo y ahora lo que vamos a hacer es como un caramelo. Vamos haciéndole la forma. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a coger un hilo de bridal. Yo os he cogido unas cuantas opciones. En el carnicero podemos coger una malla elástica, que se pone el foie y se introduce el foie dentro. Tenemos una bolsa del vacío, que también se podría meter el foie dentro de la bolsa del vacío. Sellarlo, que no lo tenemos, al carnicero, se le puede decir perfectamente que no el envase que lo tiene. Perfecto. Si lo queremos hacer como se hacía antaño, pues vamos a coger... Pues vamos a coger... El hilito. Vamos a quedarnos con esa opción, ¿eh? El hilito. Claro, vamos a hacer la tradicional, ¿no? La tradicional. ¿Me cortas un trozo como este, si es tan amable? Claro, por supuesto, faltaría más. Ahí. Y ahora cogemos y vamos a atar el caramelo. De pinche de cocina. Ahí. Esto lo teníamos que cocer a 70 grados, más o menos. Si el agua lo tenemos hirviendo, lo que vamos a hacer es retirarla de lo que es la cocina, y la vamos a dejar como dos o tres minutos. Ese tiempo es lo que tarda en que el agua esté a 70 grados. Mientras esos tres minutos pasan, en la cocina lo que haríamos sería bridar todo el foie. ¿Ves? Así queda mucho más preto el foie. Y así ya sí que no necesitaríamos lo que es bridar. ¿Ves? Se quita la goma, para que lo vean todos. Y apañamos. Y se hace... Un nudito, ¿no? Un nudito ahí. Le vamos a romper este. Ahí. Y ahora lo vamos a cerrar. Como aquí no lo hemos dejado el lazo, vamos a coger por un ladito, estiramos. Y lo mismo que hemos hecho antes. Han pasado esos dos o tres minutos, el agua está a 70 grados, y cogemos el foie. Y ahora sí. Y lo introducimos. Ahí. ¿Cuánto tiempo? Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. Y lo que vamos a hacer a continuación, prepararnos, prepararíamos un bol con hielo y con agua, y cogeríamos el foie y lo colaríamos enseguida al agua con hielo. ¿Para qué? Para cortar la cocción. El caramelo de vino. Tenemos el caramelo de vino aquí. Vamos a hacer las cantidades de vino que le hemos echado. ¿Vale? Hemos echado un poquito de vino para que vaya temperando. Ponemos el azúcar para hacerse caramelo. Y vamos a echar el clavo aromático, que el clavo aromático a mí es una de las especies que más me gustan, ¿eh? Sí, ¿no? Es una cosa tremenda. Esto, por ejemplo, en diez minutos, sin más que lo dejemos así un poquito a fuego, que nos reduzca y que nos quede como la textura de un caramelo. ¿Vale? Vamos a hacer unos escalopines. ¿Ves? Cómo se corta, mira qué maravilla. Qué rico. Le vamos a poner luego sal y pimienta. Ay, no había hecho la plancha, ¿eh? A la planchita, una cosa fácil, sal, mismo procedimiento, y pimienta. Y ahora vamos a hacer lo que os explicaba, hacer la capa un poquito de la harina. Vamos a darle por todos los lados y lo importante es espolvorearlo muy bien. ¿Ves cómo va cogiendo con la harina? ¿Ves? Va cogiendo un color muy dorado, muy majo. Le lo vamos a poner aquí. Vamos a sacarlo al plato. Y ya vamos al montaje. Y vamos a hacer el montaje. Hígado de pato en miquiz, hecho en casa, reducción de vino, crianza de bodegas pirineos. Ingredientes para el miquiz. Un hígado de pato fresco, foie, 400-500 gramos. Sal y pimienta. Trapo de cocina. Malla elástica, lisa o envasado al vacío. Los ingredientes para la reducción de vino. 250 centímetros de vino, crianza de bodegas pirineos. 50 gramos de azúcar. Un clavo aromático. Para la elaboración del miquiz, desvenaremos el foie de sus dos venes principales. Salpimentaremos y envolveremos en el trapo dándole una forma cilíndrica. Colocaremos la malla elástica y reservaremos. En una olla de 5 litros de agua, cuando esta hierva, retiraremos el fuego con el tape puesto durante 3 minutos. Más o menos hasta que esté a 70 grados centígrados. Introduciremos el hígado durante 10 minutos. Escurriremos y enfriaremos con agua con hielo. Reservaremos en la nevera durante 6 horas. Para la elaboración de reducción del vino, pondremos todos los ingredientes a cocer a fuego lento... ...hasta conseguir una textura de caramelo. Aproximadamente 10 minutos. Para la terminación del plato, cortaremos el foie en rodaja de 1 centímetro y medio de grosor. Espolvearemos escamas de sal y haremos líneas de caramelo sobre el miquiz y parte del plato. Pincharemos unas tejas de semillas de amapola y acompañaremos de pan de hogaza tostado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!